Con la presencia de más de 200 intendentes, el Gobierno de Córdoba anunció la continuidad del trabajo en conjunto con todos los municipios y comunas de nuestra provincia, también en prevención y seguridad. Con ese motivo, el Gobernador Juan Schiaretti, junto al Ministro de Gobierno y Seguridad Julián López, anunciaron la incorporación de 800 nuevas cámaras integradas en 100 kits de videovigilancia y también la adquisición de 150 vehículos para seguridad ciudadana que se sumarán a los ya entregados en distintas poblaciones de nuestra provincia. Seguimos trabajando en conjunto para vecinos de toda la provincia, vivan donde vivan. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.